hola amigos mi nombre es carlos soy de vaivet.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar un efecto en el que vamos a conseguir que cuando hagamos scroll en nuestra página web la cabecera de nuestra página web sea menos alta que cambio de color de fondo y también vamos a conseguir que el logo se reduzca para ser más concretos lo que vamos a conseguir es este efecto hacemos scroll y vemos que la cabecera al alto se reduce se cambia el color y también se reduce el tamaño del logo vale y también le aplicamos una una transición para que el efecto no sea tan brusco y esto lo vamos a hacer con la versión gratuita de elementos antes de entrar en este tutorial como siempre os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación con el contenido que realizo le dierais un like o suscribirais al canal activarais la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos también si tenéis dudas o preguntas las podéis dejar en comentarios y si os gusta el contenido que realizo os agradecería que lo compartireis en vuestras redes bien vamos allá y para hacerlo con la versión gratuita de elementor vamos a trabajar con este plugin elementor geodern footer es completamente gratuito lo encontraréis en el repositorio si tenéis la versión pro de elementor no necesitáis instalar este plugin vale con con el ten builder de elementor podéis crear la cabecera entonces cada versión gratuita una vez tenemos instalado el plugin nos vamos a ir a apariencia elementor geodern footer vale decimos añadir nuevo le damos un título a la cabecera y las opciones que la plantilla será una cabecera que se muestre en todas las partes de la web y que todos los usuarios puedan ver publicamos y no hay publicada la cabecera nos vamos a editar con el elemento vale vamos a crear un contenedor de orientación horizontal yo lo voy a dejar en caja y aquí vamos a hacer poner primero el logo de la web y luego el menú aquí le voy a decir vale que no es la eliminada aquí el punto de ruptura va a ser el móvil voy a cambiar aquí primero el grueso de la fuente le voy a poner tres cientos y así por ejemplo ya estaría no voy a entrar mucho más allá de la personalización entonces ahora nos venimos al contenedor y le vamos a dar una vez un centrado vertical y la justificación del contenido va a ser espacio intermedio vale lo siguiente como vamos a crear la transición con con javascript lo que vamos a hacer y css vale nos vamos al contenedor avanzado y al contenedor le voy a definir una clase que la clase se va a ser muy contenedor vale y a la imagen del lobo le vamos a definir también otra clase que va a ser mi imagen entonces para que la cabecera se quede fija arriba cuando nosotros grabamos scroll nos vamos a tener que ir otra vez de nuevo al contenedor y aquí en efectos de movimiento en este y le vamos a dar un valor de todo si ahora actualizo y me vengo a mi página a ver veremos que que nos aparece la cabecera que nosotros hemos creado que si hacemos scroll se queda dos cosas importantes lo primero en la cabecera no podemos definirle un color de fondo vale porque lo vamos a hacer con el código y lo segundo que también es importante es que no le podéis definir una altura mínima porque también lo vamos a hacer con el código relaciona al código creamos otro contenedor una orientación horizontal y aquí vamos a insertar un widget de html vale, lo insertamos y aquí vamos a pegar el código y este código que os dejaré en el enlace en la descripción para todo aquel que lo quiera adquirir copiamos y lo pegamos vale si ahora actualizo y vuelvo a comprobar mi página vale, veremos que ya tenemos el efecto recreado vale si yo hago scroll se nos hace la cabecera más baja el logo se nos hace más pequeño y también nos cambia el color de fondo entonces en relación al código vale, lo voy a hacer un poco más grande el color de fondo inicial ¿dónde lo definimos? lo definimos en la línea 6 ¿vale? aquí pondríamos el hexadecimal y también debemos definirlo aquí en la línea 19 en la línea 5 aquí donde pone 140 lo que definimos es el alto de la cabecera antes de hacer scroll y también lo definimos y también lo definimos en la línea 18 aquí donde pone 140 y entonces en relación a los ajustes que una vez de cuando una vez hemos hecho scroll para definir, modificar el alto el alto de la cabecera debemos irnos a la línea 11 y aquí modificar el alto donde pone 80 al valor que nosotros queramos aquí definimos aquí definimos el color de fondo que debe tener la cabecera cuando hacemos scroll ¿vale? todo esto es en relación únicamente a la cabecera y en relación a la imagen ¿vale? tenemos aquí en la línea 20 y en la línea 21 tenemos el ancho y el alto que tiene que tener la imagen antes de hacer scroll y en la línea 14 y 15 tenemos el ancho y el alto que debe tener la imagen después de hacer scroll y aquí en la línea 10 le definimos los números de píxeles que tienen que recorrer el scroll para que se aplique el cambio de tamaño de cabecera y tamaño de imagen es decir si por ejemplo nosotros quisiéramos que el efecto se aplicara cuando hacemos 500 píxeles de scroll contando desde el top modificaríamos el 250 por el 500 ¿vale? yo ahora por ejemplo para ver uno de los cambios yo le voy a cambiar el color de fondo al hacer scroll a la cabecera le voy a poner algo muy descarado que va a ser un red ¿vale? si yo ahora actualizo me vengo a mi página y refresco ¿vale? cuando haga scroll la cabecera me cambia ¿vale? bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si es así recuerda darle un like suscribirte al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos también si tienes alguna duda o pregunta te invito a que la dejes en comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego o